Cómo hacer un santo al vacío O robar un peta mamá Cómo hacer un santo al vacío Guardar un beso a esta canción Cómo hacer un santo al venido O pintar un trazo en un bambú Mi corazón selecto y recibe De ese momento en que el destino lo marcó Viendo llover los cielos sonidos Viendo llover el tiempo de un domingo En aquella noche sueñé Y que luego escuche Y desde entonces ya sé Que yo quiero contigo ¡Gracias!